Pero permíteme presentarles un cordial y respetuoso saludo. De manera complementaria a lo que la señora fiscal ha mencionado, es importante señalar que seguiremos trabajando de manera articulada, con una línea investigativa muy clara, cuyo fin y propósito es ser más efectivo para afectar y o desarticular estas estructuras criminales que vienen dinamizando el secuestro y la extorsión. Lo transcurrido del año 2024, a través de los 33 gaules que tenemos desplegados en territorio, hemos ejecutado dos operaciones que nos han permitido impactar de manera efectiva para afectar y desarticular 27 estructuras criminales que venían dinamizando el secuestro y la extorsión. Estas dos operaciones, Génesis y Evander, nos ha permitido la materialización de 238 órdenes de capturas por los delitos de secuestro, extorsión, homicidio y concierto para delinquir agravado. Importante señalar que dentro de esas mismas operaciones logramos la ejecución de 33 diligencias de allanamiento, lo cual nos permitió incautar más de 553 elementos como armas de fuego y dispositivos electrónicos. Dispositivos electrónicos los cuales serán fundamentales dentro del análisis de esta evidencia digital poder aterrizarlos dentro de unas investigaciones que vienen en curso. La extorsión, frente al mismo periodo del 2023, llevamos una disminución del 15%. De las 1.413 denuncias donde las personas han sido contactadas para intentar extorsionarlas, importante aclarar que 74% de estos hechos las personas no accedieron a la pretensión de este actor criminal. Es decir, no se dejaron doblegar frente a esa intención del actor criminal. Y aquí se logran tres aspectos bien importantes. Lo primero, como lo decía la señora fiscal, es que no se afecte al patrimonio económico de esas víctimas. Lo segundo es que esos recursos no fortalecen las finanzas criminales de esas estructuras de las cuales les he mencionado anteriormente. Y el tercer aspecto bien importante es que nos permite tener una caracterización real del fenómeno y bajo ese aspecto poder enfocar todos nuestros esfuerzos con fiscalía, con gaula militar, desde luego con el INPEC, que juega un papel muy importante acá y el gaula de la Policía Nacional. Finalmente, quiero referirme al tema del secuestro. Llevamos una disminución del 59% representado en 27 casos en lo corrido de este año. Importante señalar que esos 27 casos este año no tenemos ninguna persona cautiva y lo que nos ha permitido también seguir afectando esos actores criminales que están detrás de este delito tan repudiable como es el secuestro. Muchas gracias.